Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego Ebreto y estamos en una nueva noticia de Xbox One y es que en el día de hoy se ha publicado un vídeo espectacular, realmente muy bueno, que se va a publicar en todas las televisiones del medio mundo, donde Microsoft ha tirado toda la carne en el asador, ha contratado a Steven Gerrard, futbolista del Liverpool, y a Zachary Quinto, que no lo sepa, bueno, es el que hace Spock en Star Trek, en la película de Star Trek, realmente un artistazo. Y bueno, sin más dilación, pasamos a ver el trailer. Como podéis ver en el trailer que estáis viendo en la pantalla, estamos ya prácticamente a nada que las consolas Next Gen salgan de mercado y las campañas de marketing, pues bueno, están empezando a aumentar su intensidad, ¿no? Microsoft se ha dado cuenta y se ha dado el lujo, porque es un lujo, como podéis ver en contarnos con actores famosos en su nuevo anuncio, Zachary Quinto retomando su papel de Spock en Star Trek, o el capitán de la selección inglesa, Steven Gerrard, los cuales aparecen en un cuidado spot, realmente, como podéis apreciar, en el que vemos la presencia de los mechas de Titanfall y un ejército romano, un coche forza, realmente, cuando le hace el romano. Tirad, tirad, que eso es espectacular, ahora lo veréis. Este trailer está dirigido no solo a los fans de la consola, sino para constatar la multifuncionalidad de Xbox One, la campaña de promoción, atención, porque ha sido, nada más y nada menos, de 100 millones de dólares, una cantidad similar a la que se maneja hoy en día en el cine para promocionar un blockbuster. Así que ya sabéis, comentad como siempre, like y favoritos, y nos vemos en la siguiente. ¡Chao!